Nadie se parece a ella. Ninguna muñeca ha hecho carrera en tantas profesiones, incluso en aquellas dominadas por los hombres. Barbie no sería Barbie si no fuera siempre una adelantada a su época. ¿Diversidad? Claro. Entonces, no había tanto dinero para comprar ropa nueva todo el tiempo. No teníamos una sociedad tan consumista. Yo diría que éramos más sostenibles que ahora. Las cosas se confeccionaban, se heredaban, se cocían y se reparaban. Y eso funcionaba muy bien para el tamaño de Barbie. La historia de Barbie se remonta a la década de 1950. Apenas salió al mercado, se convirtió en un verdadero éxito de ventas. Había nacido una heroína para las niñas, la primera influencer. Estoy delante de nuestra línea fashionistas, que es la línea de muñecas más diversa del mundo. Creemos firmemente en el lema, si puedes verlo, puedes serlo. Celebramos que Barbie haya tenido más de 250 carreras. Ella puede hacer cualquier cosa, lo que significa que tú también puedes hacer cualquier cosa cuando crezcas. Así pues, estamos muy orgullosos de la forma en que la marca representa modelos tan positivos para las niñas. Es toda una celebridad para las Barbie científicas. Se trata de Jane Goddall, una investigadora que estuvo toda su vida estudiando en qué se parecen los simios a los humanos, cuál es nuestro parentesco y cómo viven los grandes simios. Es un modelo a seguir y las niñas pueden jugar a ser investigadoras. Jane Goddall realmente cambió como entendemos las selvas tropicales, hogar de los grandes simios. El otro modelo a seguir, y creo que es realmente importante, es las Barbies astronautas. Esta es Samantha Cristoforetti, una astronauta que viajó al espacio. Ahora también es comandante y es genial imaginar que, como niña, también se puede soñar con ir al espacio e investigar. Y el tema de quién puede llegar a ser astronauta sigue representando hoy la mayor brecha de género. Las niñas de cinco o seis años, cuando dibujan astronautas, dibujan hombres y no mujeres. Y creo que este juguete puede ayudar a cambiar esto. Algo de lo que no se puede acusar a Barbie es de conformarse con ser ama de casa. Desde el principio, Barbie es una profesional en el mundo de los hombres, como astronauta, como cirujana. No hay ningún trabajo en el que no esté representada. La muñeca con síndrome de Down se lanzó en 2023. Sin embargo, hay que fijarse muy bien para darse cuenta. Me encanta. Cuando vi la Barbie, pensé, ¿qué diablos? Me sentí un poco abrumada y conmocionada. Luce glamurosa, hermosa, linda y encantadora. Y es perfecta, como yo. La única decisión que me ha hecho para este 4 de julio es que se acuerda a Star Spangled Hammer. Uh-huh. Can we go home early? Like now? Suck it up, Skipper. Sometimes you gotta do stuff you don't like in order to make people think you're a nice sister. I don't care about looking nice. Yeah, I got that from your outfit. Oh, hello. I thought I heard your voice. Did you? Yeah, see, I was just in the bath, naked, lathering the curves of my body. Good God. And you know what I was thinking? No, please God, tell me. I was thinking that I would much prefer if you were there with me, in the bath. Right. Naked. Yes. Lathering the curves of my body. Skipper, can I discuss your weight a little bit? Your mom wants to have sex. Thank you. See, more or less explicit, never said it directly, he's still God. Interesting. Okay. Thanks, Barbie. I've got something to work with now. Hey, can you teach me how to do the cool lighting change? Of course. Are we gonna have sex now? No, I'm busy. La muñeca Barbie rinde homenaje a mujeres inspiradoras por el Día Internacional de la Mujer. La marca Mattel homenajea a la actriz británica Helen Mirren en este 8 de marzo. Mirren, de 78 años, aparece vestida como en su interpretación de la reina Isabel II en la película de Queen, por la que ganó el Oscar en 2007. La cantante y compositora Kylie Minogue y las actrices Shania Twain y Viola Davis ya tienen también sus Barbies coincidiendo con el 65 aniversario de la creación de la muñeca.